Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo usar Threads sin tener una cuenta, es decir, sin tener un perfil dentro de la aplicación. Threads, como sabéis, es esta plataforma de aquí, que es la nueva aplicación de Meta que se conecta a vuestro Instagram. Bien, si queréis usar la plataforma sin tener un perfil, nos da esta opción. Hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Primero de todo, nos iremos a nuestro perfil abajo a la derecha y ahora pulsaremos encima de las dos rayas arriba a la derecha. Ahora pulsaremos encima de cuenta y como veis, la cuarta opción nos pone que podemos usarla sin perfil. Pulsaremos encima y como veis aquí nos explica qué es lo que podemos hacer. Como veis, podremos utilizar la plataforma, podremos navegar por la plataforma, pero no podremos interactuar ni publicar nada. Así que nada, si queréis utilizarlo de este modo, pulsaréis encima de utilizar sin perfil y vuestro usuario de Threads se eliminará. Y podréis utilizar la plataforma sin perfil. Hasta luego, gracias.